Se está hablando de impuestos, en concreto del impuesto de sucesiones, y cita a los representantes de la izquierda con un plural genérico en masculino. Y es rectificado y así actual. Un padre o una madre que quiere donarle a su hijo o su hija 50.000 euros, 50.000 euros, porque quiera, pues se vaya a casar, vaya a iniciar un negocio, vaya a comprarse una casa, pues resulta que antes pagaba 4.948 euros. Desde que se hizo la reforma, solo paga 49 euros. Estos señores quieren volver a poner el impuesto de sucesiones. Perdón, señores y señoras, correcto. Padre, madre, hijo, hija, y cuando dice estos señores, estos señores quieren volver a poner ese impuesto y no es, no, nosotros no queremos subir los impuestos de sucesiones, es, no, señoras, eso sí, vamos a subir los impuestos. Y él dice, perdón, agacha la cabeza, hace el gesto, perdón, señoras, correcto. En el nombre del marxismo cultural, yo te perdono, Juanma Moreno, el gravísimo error que has cometido de utilizar la forma gramatical correcta cuando hablas español. Y como tú dices, los otros, los saqueadores profesionales de la izquierda, no, no, no te dicen, no, no, que impuestos no. No, que me tienen también que decir, señoras, es que yo si no, esto no me entero. Y por supuesto, Juanma Moreno, el bachiller Moreno Bonilla, que había aprendido bien la gramática española, de las pocas cosas que se le quedaron de aquella lejana etapa cuando sacó su único título académico, el bachillerato, pues ayer lo hizo bien, pero rápidamente el marxismo cultural que los tiene permanentemente en el rincón de pensar a estos del PP, se hizo verbo, se hizo carne y habitó en Moreno Bonilla. Perdón, además, bajando la cabeza, o sea, como en un juego de tronos. Shame, vergüenza, vergüenza como yo del Partido Popular, de Cuca Gamarra, ecologista y feminista, se me he podido fallar, estaba hundido. Estás visto que de verdad, de verdad, de verdad, tenemos dos cerebros muy distintos. Yo no veo eso para nada en la actitud de Juanma Moreno. Ah, no, no. Yo lo que veo es que le interrumpen y con mofa, dice, vale, pues, y señoras, muy bien, perdone. No que Rubén y Alberto tengan cerebros, sino que son un cerebro ellos. Exacto. O sea, en el experiente, adivina cuál es cuál. Porque el izquierdo dicen que gobierna al lado derecho. Al lado derecho, efectivamente. No, yo no veo que se humille y que pida mil perdones y se acochine, como decías, que se acochina en tablas. No, es cobardea en tablas. Cobardeaba en tablas. Cobardea en tablas. Yo no veo eso. Los coros mansos cobardean en tablas. Yo no creo que eso. A mí me pasa como a Alberto. Yo tampoco le doy tanta relevancia. Es verdad que no es necesario decir señores y señoras. Estás en minoría, Rubén. Sí, en este caso estás en minoría. Bueno, yo en este caso apoyo a Rubén. Muchas gracias. Parece ser que ya comenzamos a reducir las distancias, ¿eh? Parecemos una encuesta de Michavila, aproximándose el día de las elecciones. A mí me parece que el lenguaje se está convirtiendo en infumable con esta tontería. Que al final, o sea, me acuerdo que lo publicaba yo ayer en Twitter, hice un comentario y dije ¿Cuánto menos duraría el debate si nos ahorrásemos las declinaciones por género del niño, la niña, el alumno, la alumna, el alumne? ¿Cuánto tiempo más dispondrían los candidatos? Efectivamente, para decir cosas importantes y no declinaciones de género. Cada vez que decía por Andalucía desglosaba los partidos que forman por Andalucía. Entonces perdía unos 5 o 6 segundos. Sí, a mí particularmente me parece que se están cargando la lengua, que primero es el todos y todas, Irene Montero un pasito más y era ya el todos, todas y todes. Entonces ya, ¿hacia dónde vamos? Pero José Carlos está de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Con lo que no está de acuerdo a lo mejor es con la interpretación que hace Rubén. Pero es que yo también creo que se avergüenza Juanma Moreno. Vamos a ver. Y dice, perdona, perdona. Gonzalo. Estoy de acuerdo con eso también con Rubén. Es verdad, perdón Gonzalo, yo no quise decir... No, pero simplemente estoy haciendo una interjección. Es verdad, Gonzalo, yo... Es que por favor... Yo creo que se disculpa. De rodillas. Y hace un gesto... Penitencia para el penitente del partido ecologista y feminista de Cuca Gamarra. Son muy ecologistas y muy feministas. Y están en esto, están en el género, están en la pancarta. Y esto del lenguaje inclusivo también se apuntan. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene nada que decir, como Juanma Moreno Bonilla, le viene de maravilla las declinaciones. Y así hasta mañana... ¿Sabes qué pasa? El problema es que está Vox y está Macarena Lona. Y ya no bastan las tonterías que se decían antes entre ellos para agraciarse y congraciarse. Bueno, alguna tontería dijo la propia Lona. ¿Cómo cuál? Pues desde Macarena hasta Lona. No, ya, dime. Pues, por ejemplo, cuando está criticando los datos de aquí, yo no sé para qué se mete con eso, pero bueno, la torpeza de Lona es cosa suya. Va y se mete con los datos económicos de Andalucía y dice que poco menos que la creación de empleo ha sido muy importante y que además es todo empleo público. Claro, le dice Marín, 200.000 empleos de empleo público. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Hizo esa y luego hizo otra. Y yo creo que efectivamente no sabía lo que estaba diciendo. Luego habló de que se está diciendo económicos. Es verdad que ha renovado, Olona ha renovado, digamos, el catálogo de tonterías que dicen los candidatos políticos. Es que luego habló de las 710 empresas que han salido este año de Andalucía y Juan Marín, nuevamente, que parece que es verdad que defiende más la gestión del gobierno del propio Juan Mamoreno, le dijo, bueno, sí, pero es que se han creado 18.000 empresas en Andalucía en este mismo año. Ojo, 710 contra 18.000. Y probablemente Macarena no fue capaz de escucharlo o estaba obcecada en que su cifra era la buena y dijo, bueno, pues ¿cómo sale la cuenta? Sale a deber, pero vamos a ver, 18.000 menos 710, sale 17.290. Señora, lo que se está haciendo es vender una gestión como si aquello ahora fuera Singapur. No, pues es que partiendo de Gaza han llegado a Cisjordania. No, bueno, es que evidentemente la situación ha mejorado económicamente porque, claro, si después del Partido Socialista ponemos esa silla, esa silla consigue mejores datos económicos que cualquier socialista, simplemente por estarse quieta, simplemente por eso. Pero desde luego, la gestión económica del Partido Popular manteniendo chiringuitos, institutos, observatorios y la bazofia ideológica de la izquierda cuesta millones de euros. Eso no es ser buen gestor. Lo que yo no sé es si frente a la silla Macarena Lona diría las mismas tonterías. Macarena Lona, de momento, es abogado del Estado y el otro tiene bachillerato. Y el resto no sé ya ni lo que tiene. ¿Y eso de verdad es importantísimo? ¿Tú crees que a la hora de presidir un gobierno es imprescindible tener un abogado del Estado para arriba? No, es importante tener algún tipo de preparación académica más allá que bachillerato. Fíjate si es importante, Alberto, que el bachiller intentó falsificar su currículo en el año 2004 cuando era diputado nacional y le pillaron con el carrito del helado anunciando cucuruchos de chocolate y resultó que no tenía. Dijeron, ¿puedes abrir el carrito, camarada Bonilla? Uy, si no tengo. ¿Y el título de grado A de lo tienes? Pues tampoco. Uy, tengo el de bachillerato. Pues sí, dice mucho. Fíjate si es importante, que falsificó el currículo en el 2004.